¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por acercarse en este día fresco, atípico para este mes de febrero. Quisiera comenzar haciendo un breve resumen para que tomemos noción de todo lo que tuvimos que llevar adelante para encontrarnos con esta realidad que hoy estamos viviendo. Allá por el año 2016, en el mes de julio, durante la gestión del ingeniero Jorge Plasenzotti, luego de haber abonado y adquirido los terrenos que hoy conforman este predio, se comenzaron llevando adelante innumerables gestiones y presentación de proyectos hasta distintos estamentos de nivel provincial y nivel nacional para poder lograr el reconocimiento del área industrial oficial de desarrollo de San Carlos Centro. A partir de allí, eso permitió que se pudieran inscribir las 34 parcelas que hoy conforman el área industrial más allá de los espacios comunes. Desde aquel momento hasta ahora se han llevado adelante gran cantidad de obras, entre ellas obras hídricas, el cerco perimetral olímpico. Hace muy poco tiempo atrás se finalizó con la obra muy importante y de gran envergadura como lo fue la red de media tensión, puestos de transformación aéreos, baja tensión y alumbrado público LED. Todas estas obras y cada una de las que llevamos adelante siempre la hicimos con recursos propios del municipio y es algo que nosotros siempre destacamos y valoramos mucho justamente. Hoy estamos aquí, como bien ustedes decían, para mostrar el inicio formal y efectivo de otra obra de gran envergadura y muy importante como son las obras de infraestructura vial del acceso y calles interiores. Obra que también vamos a llevar adelante con nuestros propios recursos. ¿Y por qué lo vamos a hacer? Primero porque tenemos la decisión y la voluntad de poder avanzar y no dejar de trabajar en esto que es algo muy importante para nuestra ciudad y para la zona. Pero también lo estamos haciendo porque durante todo ese tiempo, desde el 2016 hasta la fecha, se han presentado innumerable cantidad de proyectos, siete proyectos, tanto a nivel provincial como a nivel nacional y hasta el momento no hemos tenido absolutamente ningún tipo de respuesta. Para llevar adelante esta obra tuvimos que hacer el correspondiente llamado a licitación y luego de haber analizado las ofertas, la misma se adjudicó a la empresa S&D, Obras y Servicios, Sociedad Anónima de la Ciudad de Santa Fe, por una suma de 50.960.000 pesos. A esto hay que sumarle la provisión de los materiales que se van a necesitar para llevar adelante la obra, llámese cemento, hormigón elaborado y material pétreo, por una suma a valores de hoy de 31 millones de pesos. Es decir, que esta obra va a insumir una inversión por parte del municipio que lo va a hacer con propios recursos cercanos a los 82 millones de pesos a valores de hoy. Para nosotros es muy importante destacar este trabajo que estamos llevando adelante. Hoy aquí me acompañan Rubén Sarabia, que es uno de los titulares de la empresa adjudicataria, y Adrián Badino, contador representando la firma Leritier, firma esta y empresa que nos ha acompañado desde el inicio con las gestiones que llevamos adelante para poder tener hoy esta realidad, que son vecinos nuestros, que van a formar parte del área industrial, si Dios quiere, y que también por estos días están avanzando en su predio. Así que, con el permiso de ustedes, y después responderemos las preguntas del caso, quisiera que tanto Rubén como Adrián puedan explicar un poco de esto que estamos llevando adelante y que hoy estamos presentando. Bien, bueno, si les parece que comenzamos con Rubén, que nos explique un poquito más la cuestión técnica de toda esta obra que se está realizando. Buen día. Bueno, buenos días. Bueno, primero quería hacer un comentario tipo presentación. Somos, como bien dijo el intendente, es un grupo de empresas de santafesinas, de profesionales argentinos, y que nos dedicamos al saneamiento, y a obras y a consultoría. Digo esto porque con la empresa consultora, que es la empresa madre, tenemos el orgullo de haber trabajado. Y digo el orgullo porque realmente es una satisfacción trabajar siempre con el municipio de San Carlos por su orden, por su organización, por su eficiencia, realmente hemos hecho un montón de trabajos que siempre llegaron a su fin, positivo, como el caso, por ejemplo, de la obra de Cloacas hace muchísimo tiempo. Y parte también, permítanos sentirnos también un poco partícipes de los proyectos y demás que decía el intendente, que fue la etapa de todas las factibilidades técnicas de infraestructura de este parque. Bueno, luego hicimos un esfuerzo para ganar la licitación. Gracias, gracias a Dios, así lo hicimos. Y hoy estamos trabajando ya, para que tengan una idea de la magnitud de la obra, aquí van a participar varios equipos, la parte de equipos de excavadores de Gran Porte, compactadores, regadores, luego va a venir todo lo que es la acuadilladora civiles, se utilizará moldería absolutamente nueva para todo lo que es cordones, cunetas y badenes. Se lo merece el parque por la prolijidad, realmente que estoy viendo en el parque, vamos a tratar de hacer el mejor trabajo para todos los sancarlinos, como siempre. Y bueno, también decirles que las obras más caras veo que gratamente ya están hechas, que es la obra de energía, realmente en todos los parques y en las áreas industriales que trabajamos es una de las últimas obras. Realmente aquí han empezado con el esfuerzo más grande, y lo que queda es justamente lo más vistoso, porque son, como decía el Intendente, los accesos viales, interno y externo, que realmente le van a dar y le van a conformar en sí lo que es la urbanización industrial de San Carlos Centro, que ojalá rápidamente pueda llenarse de industria. También quería hacer algún comentario, que nosotros, aparte de urbanizaciones residenciales y comerciales, en este caso trabajamos mucho con los parques industriales y áreas industriales, no solamente de esta provincia, sino de las provincias vecinas a la provincia de Santa Fe, y realmente muchos se quedan en el proyecto, se quedan en el plano, porque no se consiguen por ahí tan fácilmente, hay que perseverar mucho para conseguir fondos nacionales y provinciales, por ahí, no es fácil, no es fácil, y muchos se quedan ahí en el arranque. Bueno, así que realmente es grato venir a un área industrial, donde con, me imagino, el esfuerzo tremendo que ha hecho el municipio, para sin recursos nacionales y provinciales, poder hoy mostrarle a la comunidad un hermoso parque industrial, así que estamos agradecidos del trabajo que se nos da, y a la vez de participar de esto que entiendo que se va a terminar rápidamente, y ya se va a empezar con la venta de lotes, supongo, y traerá trabajo y producción para la localidad. Muchas gracias. Bueno, seguimos por la parte de las firmas y de las empresas, sabiendo que, bueno, esta es la primera, digamos, que ha dado el sí rotundo para contar con su presencia aquí en el área industrial, ¿no? Sí, buenos días a todos. Bueno, la verdad que el trabajo que venimos haciendo con la municipalidad en cuanto al desarrollo del parque industrial, ¿no es cierto?, es un acompañamiento mutuo en búsqueda de poder avanzar, ¿no es cierto?, en las obras y poder radicarnos un poco fuera de la comunidad, dando una mejor calidad de vida a toda la comunidad de San Carlos. Esta obra es un orgullo para San Carlos, porque es una visión de mediano y largo plazo que estamos emprendiendo, ¿no es cierto?, porque allanar el camino de aquellos emprendedores o empresas que se encuentran con un futuro de erradicación con todos los servicios incluidos, es muy importante. También llamamos, como decía Juan José, la necesidad, ¿no es cierto?, de abastecer al parque con todos los servicios. Ya contamos con la mayoría, ha hecho un trabajo excelente en cuanto, como dice, en toda la parte de camino, también en la parte de internet, ¿no es cierto?, que se está tirando cables de fibra óptica y toda la parte cordones cunetas y camino, que es mucha la inversión realizada y contar con la electricidad. Pero para la empresa, ¿no es cierto?, como contigua al parque o parte integrativa, es fundamental contar con los servicios de gas natural. Nosotros, desde el directorio, lo vemos muy positivo a todo lo que estamos haciendo. Seguimos avanzando, como lo hace la municipalidad, en nuestro predio, que estamos haciendo obras, estamos trayendo inversiones del exterior, muy importante. Estamos haciendo una nave contigua, ¿no es cierto?, para todo lo que es la división de flexografía. Y, bueno, traer el gas nos permite tener proyecciones de futuro. Y, bueno, continuar con este trabajo conjunto para el beneficio de toda la comunidad de San Carlos. Y con una visión no solo de corto plazo, de mediano y largo plazo, porque esto es para el futuro, para erradicación de más fuente de trabajo y crecimiento para la región, en definitiva. Así que...